Música Así se disfrutan las tardes de Marimba, las cuales se realizan en el kiosco ubicado a un costado de la Catedral de San Marcos, en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Ya hacía falta en el Parque Central un evento de esta clase, de esta magnitud, porque Tuxtla Gutiérrez es conocido internacionalmente, hay muchos turistas y también muchos que viven aquí, entonces vienen al Parque Central a pasear, a disfrutar y ahora que está la marina, pues más disfrutan. Los invitamos a que sigan nuestras audiciones que son completamente en vivo, los fines de semana, viernes, sábados y domingos, de 5 y media de la tarde a 8 y media de la noche, de verdad es una oportunidad para que traigan a sus familias, a sus amores, a todos aquellos que pueden disfrutar de las maderas que cantan. Los asiduos al Parque de la Marimba, también están contentos de esta opción para disfrutar la marimba, los danzoneros sacan sus mejores pasos y los turistas también se acercan para conocer las melodías interpretadas con este instrumento. Está buenísimo porque ahí se reparte el público y aparte le da mucho atractivo al público, el turismo también que llega, además la gente se reactiva con su negocio porque hay muchos señores ya de la tercera edad que vienen a bailar, hay que invitar también a los jóvenes que sigan viniendo y ojalá que no solo sea un programa piloto, sino que tarde muchos años porque es un atractivo visual, la verdad que a muchísima gente, no van a pasear por otro lado, se quedan aquí. Estoy feliz de estar acá y de que nuevamente, pues viví en este lugar porque estaba muy muerto, estaba muy triste, no había luz, estaba, pues, ¿qué le puedo decir? Una gran tristeza, se pasaba por el parque, uy, el parque central, o sea, no había vida, no había nada y a mí me gusta mucho porque cuando yo era niña esto pasaba. Con esta nueva opción de esparcimiento para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, se pretende acercar la música de Marimba a las nuevas generaciones. Pues es muy importante ya que las nuevas generaciones casi no conocen y no aprecian la Marimba y pues a través de estos espacios pues se promueve más la difusión de este instrumento que es el que nos identifica como chiapanecos. Además también para que el turismo conozca, pues, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Esta iniciativa es del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, el cual también reactivó esta zona ubicada en pleno corazón de la capital chiapaneca. Está muy bonito, muy emotivo, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbradas a ir ahí en el parque de Marimba, pero como ya vimos con mi hermana que aquí pusieron otro, pues aquí nos quedamos. Está muy bonito y está muy alegre. Yo creo que todos los que estaban a por allá se vinieron por acá, pero está muy bonito también, la Marimba toca muy bien. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.